La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia Así es como lo conocen en Pereira y en muchas partes Bueno Diego, entonces tú eres ingeniero comercial, ¿verdad? Así es, de profesión Y te dedicas a venta de seguros Tengo mi propia agencia ya hace más o menos 10 añitos Se llama Cefas Seguros Cefas, y también tienes una empresa con tu novia Que es como de artículos que referencian de alguna manera lo religioso Hoy actualmente casi todo lo que hago tiene que ver con Dios Y tenemos artículos, películas católicas Bueno, creamos como un emprendimiento para que todo sea de Dios Entonces sí nos movemos bastante ¿Y con éxito o no? Sí, vamos bien Estamos en todo empezando Pero ella está súper dedicada al tema Y yo por los laditos la apoyo Bueno, y también eres muy fuerte en redes sociales por lo que veo Intentamos movernos Claro que sí, estamos ahí con varias redes haciendo lo que se puede Bueno, y eso es lo que ha permitido que te conozcan No solamente en Pereira, sino en muchas partes de Colombia Y supongo que también en muchas partes del mundo, ¿verdad? Gracias a Dios Sí ha llegado nuestra voz por medio de YouTube Y de varias líneas así a muchas partes Ya me conocen incluso en países que por momentos llego Es que tú eres la voz de tal o cual charla O de tal o cual devoción que hago por internet Y yo sí, soy yo Entonces sí se ha expandido, gracias a Dios Y eso siente uno un gustico por dentro, ¿no? Uno saber que está llevando cosas del Señor Mensajes positivos en este mundo Donde tantas cosas no son positivas A tanta gente Y que las redes se usan para lo dañino Entonces qué bonito usar las plataformas Que el pecado casi que ha colonizado Para que también Dios se muestre allí Es muy importante Así es, bueno, Gio Usted tiene una historia de vida muy interesante Y hay que empezar desde el principio, ¿no? ¿Cómo es eso, Gio, de que usted por poco y no nace? Sí, Miriam, yo nací de seis meses y unos días Y eso es prematuro Y eso es muy poco tiempo El niño, pues ya está bien Pero le falta todavía muchos meses Y nací así por cesárea Y estuve doce días en incubadora Por nada me muero Y mi madre, viendo todo esto, me bautiza Y dicen, bueno, no, si mi hijo va a morir Y estaba tan mal Miriam Que me quitan el oxígeno Y se lo pasan a otro chico Que decían que tenía más oportunidad de vida que yo Entonces yo me quedo casi que desahuciado Y mi madre dice, bueno, como es muy católica Totalmente, bauticemos el niño Que se nos vaya con el sacramento Y el sacramento hizo pues que aquí Este muchacho, gracias a Dios Recuperado totalmente Así es, y ya desde Tengo entendido desde el jardín Usted ya estaba presentando Esa vena de humor que tiene De creatividad, de chispa, ¿no? Bastante La verdad, desde esos inicios Me decían cosas como Ahí va el payaso Desde el primer día Miriam, yo tengo una anécdota Y es que el primer día de clase Mi mamá me deja Para nada lloro Soy simplemente salgo corriendo Para donde mis supuestos amiguitos Que todavía no eran Y ese mismo día me recogen en la tarde Y dicen los chicos Ahí va el payaso Hasta mañana payaso El primer día Y así mi vida ha sido Un continuo, digamos Sentido del humor muy bonito Gracias a Dios Exacto, pero seguramente Tenías a muchas personas Que te querían Porque uno siempre quiere Como a esas personas De buen humor Como que, de alguna Son como que atraen, ¿no? Bastante Miriam, he tenido un grupo De amigos muy grande De vez en cuando Le muestro mi WhatsApp A la gente Y le digo ¿Cuántos contactos crees que tengo? Y hacen unos cálculos Y siempre sobrepaso Tengo mucha gente Gracias a Dios Que conozco Y que me conoce Qué maravilla Qué maravilla Pero bueno, ya Cuando yo crece Ya en la adolescencia Más o menos Empezó a presentar Unos comportamientos No muy sanos Que veía precisamente En sus compañeros En los amigos Hablemos de eso Miriam, mi adolescencia Fue marcada Por un deseo De igualar Lastimosamente La maldad De mis compañeros Uno cuando está joven Y adolescente Es muy influenciable Y yo veía A mis amigos Que eran como Los líderes de la clase Malosos Rumberos Mujeriegos Habían perdido Ya su virginidad Y yo era un chico De casa Un chico que Quería hacer cosas Como malas Pero que no las hacía Por mi formación En la casa Por mis valores Pero si estuvo marcado Como de mucha Influencia por ellos Y empezó un Giovanni A salir a relucir Que no era el Giovanni Que yo conocía De 15 años A mis 15 años Yo todavía era virgen Un chico de casa Un chico Que no salía mucho Pero llegó como un momento Una temporada De una fiesta De una rumba terrible Pero por seguir A mis amigos O sea Realmente no nacía de mí Yo era chistoso Me gustaba el baile Pero sanito Tanto así que Hasta el sol de hoy Gracias a Dios No me gusta el licor No me gusta como sabe O sea le tengo como Un repudio al sabor Pero empecé a tomar Empecé a salir A rumbear A hacer cosas Probé droga Miriam Probé droga Gracias a Dios No me quedé allí Pero fue una droga Muy pasajera Fue como cuando a ti te dan En la fiesta Y yo bueno pues A ver como es eso En mi tiempo Se llamaba una droga Como líquida Ladies que el popper Entonces se untaba Como en la camisa Y uno olía Y seguía rumbeando Fui casi DJ De electrónica casi Porque pues no fui Pues una cosa así Declarada Pero teníamos toques Armábamos fiestas Y yo era el alma De esa fiesta Como ya tú decías Pero ya lo malo Ya no era el niño De jardín Ahí va el payaso Sino era el que Armaba la fiesta Y la cosa mala Y hacía cosas muy malas Así es Y tenía Era muy loco Bastante Era En ese tiempo Tenías colas Tenía colas Piercings Y cosas así También tuve piercing Pero por imitar Yo recuerdo que en mi tiempo Bueno todavía creo que sigue sonando Pero en mi tiempo Era muy famoso Yandel Un cantante de reggaetón Y él tenía piercing Y yo quería tener piercing Porque me quería ver como Yandel Entonces empecé a hacer cosas Por los demás Entonces si mis amigos Se dejaban las colas Que era como un corte así Bajito aquí Aquí la cresta Pero unas colas aquí atrás Mi pelo es muy feo Por eso yo mantengo bajito Porque yo le digo Que es pelo de pierna A la gente Y les da risa Porque mi crespo No es muy bonito Entonces yo mantenía Con unas colas feísimas Me las hice planchar Que para que se vieran mejores Quedaron chambuscadas Bueno todo un cuento Pero sí intenté imitar Todo lo que el mundo decía Que había que tener Bueno y tenía una obsesión Por las mujeres Bastante Aunque no era como muy ganador ¿No? No, no, no La verdad Eso fue parte de mi frustración ¿Sabes? Porque quise ser malo Y no lo lograba Entonces yo decía Pero como hacen mis amigos Para hablarme De que tienen intimidad sexual De que una chica Que la otra Que le son infiel a la novia Y yo ni novia tenía Entonces yo me empecé A sentir como un poquito Relegado en ese aspecto Como se sentirá ¿Cómo será eso? Y pasó como un patrón en mí Que luego te voy a hablar De lo que eso creo que conllevó Y es que me empezó a gustar Las amigas Y las novias de mis amigos Más que todo sus parejas O sea yo decía Que bueno tener esa pareja Pero porque no busca otra chica No, yo quería como esas Porque sentía que eran las mejores Y por imitar Siempre era como por seguir Esos estereotipos ¿Y en qué caíste Cuando realmente No tenías una niña al lado Una novia fija Como tus amigos ¿En qué caíste? ¿Qué comportamiento? En un vicio muy grande Miriam De muchas cosas malas que hice Caí en algo Que hoy la juventud Cae bastante Y fue la masturbación Yo fui adicto a la masturbación De una manera impresionante O sea No sé si alguien logre entender Cuando yo digo esto Pero era muy fuerte Y éramos un combo De muchos amiguitos De 14 y 15 años Que nos refugiábamos allí Para experimentar Lo que no podíamos En el placer ya sexual Con otra mujer Que no es que sea mejor o peor Sino que era algo muy dañino Porque es egoísmo puro Ajá De hacer chistes Como en la clase Como pasados Pero todo eso me llegó No por mi casa Sino por el ambiente En el que yo me movía Por los ambientes A los que salía Desde el jueves ya Viernes, sábado Todo eso me fue como contaminando Exacto Pero eras En medio de todo Te rodeabas de gente No muy buena Pero tú interiormente Era un muchacho bueno Yo creo que sí Y se rescató Y hasta el sol de hoy Porque los principios En mi casa Fueron impresionantes Mi mamá Muy estricta En el buen sentido Dónde estaba Con quien estaba Pero lastimosamente Lo digo con dolor Los padres a veces No terminan de conocer A sus hijos Y lo digo porque Hoy lidero muchos jóvenes Que el papá No sabe lo que hace Y mi mamá Dándome los mejores valores Mi padre Hubo un tiempo Donde yo sé Que me les escapaba Y hacía cosas Que no sabían Pero ese Giovanni Que se crió Con fidelidad en Dios Con tantas cosas Seguía ahí Yo creo que Esperando ese momento Que Dios me llamara Bueno A los 15 años Me corrije Si no fue a esa edad Te invitaron a un rosario Así es Fue una experiencia especial Cuéntanos Marco mi vida Miriam O sea yo soy uno Antes y después De ese rosario Fue 2009 Enero Hace casi ya 15 años Yo tenía todavía 15 Estaba empezando Grado 11 Y tenía ya todo Pensado y maquinado Malamente Para una excursión De locos Y para que ese año Yo perdiera mi virginidad Ya tenía pase Entonces ya podía conducir Bueno tenía todo en la mente Pero la Virgen y Dios Tenían otros planes Fui a hacer rosario Por la salud de mi abuela Porque mi abuela materna Que fue casi una segunda mamá Para mi vida Le dio cáncer Un cáncer muy fuerte Y se la empezó Como a consumir muy rápido Y como yo tenía Vases cristianas Yo soy salesiano Fuera de todo Pasé mis 11 años En un colegio salesiano Entonces yo creía En todo esto Pero por un momento En mi vida Me dije que si ateo O sea como un ateísmo práctico Como venga Yo más bien niego a Dios Para tener mi vida loca Conveniente Conveniente totalmente Y me invitan a un rosario Mi mamá me dice Vamos a rezar por su abuela Y yo pues como no Si es mi abuelita La que tanto amo Fui de mala clase Fui muy maluco No creyendo en lo que iba a pasar Y no te vas a imaginar Lo que pasó Miriam Estaba sentado Así como en esta silla Y dicen que hay un muchacho Que tenía un carisma especial Un don especial Que veía a la virgen Que sentía a la virgen Y yo bueno Imagínate uno en ese pecado Porque ya estaba muy inmerso En cosas fuertes Y si en ese momento No llega Dios a mi vida Quizá hubiera terminado Como algunos amigos míos En la cárcel Yo tengo amigos Que en ese momento Llegaron hasta la cárcel De los menores Y en ese rosario Dice este chico Que la virgen va a llegar Yo me reía por dentro Yo bueno Pues en que va a llegar En bus En taxi Bueno ok Luego dice que ya estaba aquí Y yo pues ok O sea yo respetando Pero por dentro Burlándome de todo O sea que es esto tan raro Y en ese momento dice Cierren los ojos Apaguen la luz Que la virgen Va a abrazar a alguien O sea yo de verdad No podía Como con la locura Yo decía Uy no esta gente Se la fumó más verde que yo O sea realmente están locos Cierro los ojos Miriam Y así como te digo Yo estaba aquí Yo ni siquiera estaba rezando Yo como que bueno Ok está bien Por mi abuela estoy acá Yo sentí unos brazos maternales Cuestión de segundos Cuestión de segundos Yo sentí unos brazos maternales Pero inmediatamente Yo abrí los ojos Como que mi mamá No me va a estar tocando Pues tan chistosa Volteé hacia un lado Estaba solo Hacia el otro lado O sea estaba como a tu distancia Era imposible Ajá Yo lo sentí Y a mí eso me marcó la vida A mí ese momento Fue un antes Y un después de Cristo En mi vida O de la virgen más bien Porque lo primero Que usó Dios Fue a su virgencita A su madre Para traerme Exactamente Y como tú dices No fue su gestión Porque tú te estabas riendo De todo Tú te estabas gozando Del ambiente Estas manos de locos Que están haciendo acá Totalmente No no Fue real Fue muy real Tan real Que yo no pude seguir igual Mi vida no siguió igual Fue como una tumbada De caballo Como de Saulo Digo yo Porque yo esa noche Me preguntaba Fue casi que un viernes Yo sabía que tenía una fiesta Y yo no fui capaz de salir Ni de rumbear Yo dije ¿Qué fue lo que pasó? O sea ¿Qué fue lo que sentí? Yo con mis piercing Yo con mis colas Yo con mi cuento de grado 11 De todo lo que yo ya te conté ¿Qué fue lo que sentí? Mi vida no fue igual Después de ese suceso Bueno Y tengo entendido Que en ese rosario Pasó algo también muy especial En Cayerón Escarchas Escarchas Mucha gente me ha preguntado Si es real eso de las escarchas Yo alguna vez Escuché a la actriz Margalida Castro Y a Taliana Vargas La reina de belleza Que estuvieron en un rosario Y hablaban de que cayó escarcha Yo he rezado No sé cuántos rosarios En mi vida Y nunca me ha tocado la escarcha Eso es real Eso es real Miriam Y yo también rezo El rosario todos los días Y la escarcha No es que caiga todos los días Es más No me volvió a caer realmente mucho Pero yo pienso Que hay momentos de mucha gracia De mucha unción Donde la Virgen se deja ver Y se manifiesta con temas físicos Porque hay veces Que hay muchos incrédulos A este alrededor Y yo era uno de ellos Que quizá Que hasta no hubiera No creía No es necesario Esos consuelos espirituales Pero sí pasan Sí pasan Y han pasado En muchas partes del mundo Međugorje Y pasa constantemente Cantidad de milagros Y yo la vi Y se me llenaron las manos De escarcha también Esos cositas brillantes En el cuerpo Es como una escarcha transparente Aunque también tiene visos De otros colores Se puede poner azul, amarillo O sea de colores diferentes Pero cuando yo la vi Era como tener nieve Como blanca Pero o sea muy extraña Muy bello Muy especial Bueno mucha gente quizá No entienda esto Pero realmente sucede 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 Pero bueno Decías hace un momento Perdón Decías hace un momento Que eso te marcó la vida En ese momento Y te Cambiaste Cambiaste Iniciaste una serie De cambios importantes Hablé Miriam Mi vida fue tanto el cambio Que yo jamás volví a rumbear Y nunca tuve un retiro espiritual De los que hoy dicto Nunca fui a una cosa extraña Una misión No Ese rosario me marcó tanto Que yo me corté las colas Me quité los piercings Guardé el celular Me salí de ciertas redes Que yo tenía en ese momento El hi-fi Me acuerdo que era fuerte en eso El Facebook Y me aislé del mundo Y me concentré Como en qué fue lo que me pasó Y en ese concentrarme Llevo 15 años No fui capaz de salir Porque empezaron las invitaciones De otro rosario más por la abuela Y siguieron pasando cosas Y luego llegaron otras personas A ese grupo También con muchos dones O sea muy místicos Con cosas bastante grandes Que yo como que Uy no Quiero más de esto Que es este camino Que yo no conocía Siendo salesiano Como que no había entendido Mi fe hasta ese momento Exacto Y tú siendo un joven Entraste a un grupo de oración Donde eras el niño Eran señoras como yo O demás eran así incluso Mucho más Y la verdad Yo me río Porque no presentaron nunca nieta O sea Mi vida inicialmente No fue una pastoral juvenil Que ya existía Pero yo no la conocía Ni una renovación carismática Que también ya estaba en Pereira Pero no la conocía Ni un Emmaus Ni un Lazos de Amor Mariano O sea no había Yo no conocía nada Entonces yo bueno Pues si esto es lo que hay de Dios Pues metámonos Porque estaba muy tocado Pero en ese grupo Eran señoras de 60, 70 Y yo decía bueno Pues mi best friend Mi mejor amiga Una señora como de 60 literal Entonces pues bueno Fue un tiempo curioso Pero bello Muy bello Y lograste digamos A partir de eso Dejar a un lado Lo de la masturbación Y todo esto Inmediatamente Miriam Llega la Virgen a mi vida Yo no sé explicarlo Y yo pienso que Es lo que se llama Como en la fe Las gracias actuales O sea llegó un momento Que fui capaz de decir No más Sin entender por qué Porque no había hecho Un examen de conciencia No entendía que era Un pecado mortal o venial Pero yo como que algo me decía No está bien lo que estás haciendo Yo no escucho voces Yo no tengo locuciones Pero sí como que sentía Como una guía Como maternal Como deja esto No salgas más Cuídate Córtate las colas Quítate los piercing Y no son cosas que sean pecado Yo no le puedo decir A ningún joven Que un piercing es pecado No lo es Pero como que Como que quítate eso Como que no te hace falta Empecé a renunciar A muchas cosas por amor Ni por miedo Ni por muchas cosas Sino por amor A lo que yo estaba como sintiendo Bueno a través de la Virgen El Señor te llamó a ti Y quería confirmarte Y de una manera muy especial Y eso sucedió En una semana santa Concretamente un viernes Santo Así es Hablemos de esta parte Es otro momento Que marcó mi vida Y fue con un hombre Que tiene unos dones muy especiales Miriam Es un estigmatizado Yo sé que tú conoces Qué es esto ¿Cierto? Son personas que tienen Como las llagas De nuestros señores En su cuerpo Tipo Padre Pío Todavía de muchos sentimientos Y yo no entendía Con el Señor Es una muerte física Muy especial Vive toda la pasión Y cuál es la misión De este señor Allá en Pereira Y por el mundo Yo te cuento Que este hombre viaja Por todo el mundo Hace poco estuvo aquí En Medellín Él dicta charlas Dicta retiros Da conferencias Cuenta su testimonio Porque es muy bello Tiene una familia preciosa Una esposita Yo creo que su misión Es terminar de reparar Muchas cosas aquí en el mundo Porque sufre bastante Son dolores muy intensos Yo he sido testigo De muchos momentos fuertes con él Entonces yo pienso Que es una misión Bastante particular No es como la nuestra Que es predicarnos La de él es un poquito Más silenciosa Pero muy fuerte Y muy dolorosa Por Dios Muy dolorosa Muy especial Llámalo como un padre píodos O sea Tiene una pequeña semejanza Al padre píodos Y lo curioso Es que es casado Y es casado Es casado Y tiene también hijos Sí, tiene una hijita muy bella Bueno, ojalá el señor Algún día nos regalara Una entrevista Con esa personita Bueno A raíz de esa experiencia Gio sigue con los cantos O sea, cada vez más radicales ¿Qué siguió? Después de este momento Ya este joven No quería nada de mundo Y quería todo de Dios Yo soy como muy O todo o nada La hermana Claire Tiene un dicho Que es o todo o nada Y yo como que Lo tomé sin saberlo Desde ese momento en mi vida Y te cuento Que yo empecé A quemar música de Dios Entonces yo quería Como que el mundo Conociera de Dios Entonces fundé un grupo de danza Me metí ahí Sin cuanto grupo Empecé ya yo A conocer que había Ir a retiros Que de las horas De la pasión Que una cosa Que la otra Yo mantenía muy efusivo Entonces empecé A hablar de Dios A hacer los denarios Y pues entregarlos Con la música Y empecé a conocer Un mundo De muchas cosas de Dios Que yo no conocía Retiros de Mahú Retiros de jóvenes Y creaste El emabús juvenil Allá en Pereira ¿No? Sí señora Lo logré fundar Con la novia Pues de ese momento Lo llevamos allá a Pereira Y fue una obra muy bonita Que hasta hoy subsiste Pero digamos que Fui con esa pequeña parte Con la que inició Ese momento allá Vamos a ir a un segundo programa Invitando a todos los televidentes Para que nos acompañen Para que terminen Este testimonio Maravilloso Con este joven Que nos visita Desde la ciudad de Pereira Bueno Gio Entonces hasta la próxima semana Y a todos ustedes Un resto día muy feliz Gracias.